No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo... Raza, un alimento con todas las proteínas, vitaminas y minerales que tú más cosas necesitas. Si lo querés, es Raza. Inicio de espacio publicitario. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separas en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entra en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentís diferente. Eso no es una sensación. No, con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Tom, ¿qué remera me pongo? ¿La rosa o la de pajarito? Sí, mejor la de pajarito. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, las rapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Macao y la marca del encendedor. Botas Calfor Pampiana. La mejor bota argentina. Calfor Pampiana. Goteras. Mejor Emacril. Emacril. La membrana líquida de Emapi. Son ricas, cremosas y divertidas. Las frescas saboresadas. La España. Y ahora probá los nuevos sabores. Dulce de leche, cappuccino y café con leche. Con Claro Preparo. ¿Disfrutás más internet por día? Sí. Multiplica desde 5 pesos a todas las compañías. Desde 5 pesos. Multiplica. Todo más claro. Desde 5 pesos. Multiplica. Todo más claro. Recarga tu chip en todos los fioscos. Vario del 1 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Inclusive. Condiciones en claro.com.ar. Mayorita me da más. Precio y variedad. Mayorita me da más. Tu negocio crece más. Líder en limpieza y perfumería. Medamax. Tu próxima compra. Medamax. Con el nuevo jabón líquido querubín. Las manchas se van fácilmente. Gracias a su máximo poder de limpieza. Que deja tu ropa impecable. Y con un riquísimo perfume. Nuevo jabón líquido querubín. Probalo. Grupo Queruclor. La Navidad es alegría. Ingresá a easy.com.ar barra catálogo. Y encontrá 32 páginas más online. Un catálogo moderno, dinámico, de navegación simple e intuitiva. No te lo pierdas. Precios vigentes hasta el 27 de diciembre. Inci.com.ar. Con Life 10. Sentí de TED. Del 11 al 20 de diciembre. Pagando en efectivo. Tarjeta de crédito. De débito. Tenés desde un 10 a un 40% de descuento en productos seleccionados de Electro. Aberturas. Espejos y adjetos de inodoro. Con tarjetas en costura. 12 cuotas fijas sin interés en estas secciones. Life 10. Inspira tu hogar. Propoción válida desde 12 al 20 de diciembre en los locales Life 10 excepto para departamento logras y aula no acumulable con otras proporciones o descuentos. Se vienen las fiestas y en Coto tenemos ofertas increíbles. De viernes a domingo tenés 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en basal y decoración. Sábanas, toallas, indumentaria de dama y caballero. Ojotas. Rodados para bebés. Muebles de exterior. Y filetas de lona. Más un 10% de descuento adicional abonando con tarjetas de crédito. En CBC. Coto. Yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Yo me arrepiento de este amor. Aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro. Raza. Un alimento con todas las proteínas, vitaminas y minerales que tu mascota necesitas. Si lo querés, es de raza. Mayor. Mayorista Medamax, el precio es variedad. Mayorista Medamax, tu negocio es de más. Líder, limpieza de perfumería. Medamax, tu próxima compra. Medamax. Quería decirles por qué los invitamos a comer hoy. Vos viejo, vas a ser abuelo. Y vos, bisabuela. Un saldo de madera. Un vino televisado para los que saben disfrutar. Meda con moderación. El día de su ventanero es de 18 años. Vea, vea, yo que pasas en la idea. La fiesta. Llegaron a Vea. No te pierdas nuestras ofertas. Del viernes 18 al domingo 20, 35% de ahorro cada dos productos iguales en pan dulce, turrones navideños, confituras, budines, postres de maní y conservas de frutas. Y si pagas con tarjetas en COSUD, 50% de ahorro cada dos productos iguales de pan dulce y turrones navideños. Vea, también en fiesta. Vea, vea, está acabando bien. Vista el 20 de diciembre para los sucursales de Acabela, Policía del Río, Chaco, Polín, distribución, tapivo, unos egreses, excepto familia, el máximo, perfilos y unidad. Por convenio, hasta votar, estupe, productos y dedicados. Consulta, déjense este de cuentos en los locales. Llega el momento más esperado, disfruto budines, tan dulces y más. Llegará tu momento con Nevares, con familia y amigos, Nevares, te regalás. Llegó el 2016 y queremos cambiar. Cambiar el auto, elegimos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcas, un 0 kilómetro. Ups, hay un usado que está bueno. Contado o financiado, ¿qué tasa? Hay stock, hay color, tienen garantía. Tranquilo. Venía a Car One, todo eso que querés, en un solo lugar. Elegís y listo. Car One, todas las marcas, en un solo lugar. 0-810-999-2276 o ingresá a www.carone.com.ar Viva la libertad de comprar como loco. Vente al 20 de diciembre y si, media de descuentos. 20, 25 y hasta 30% en inflables piletas de lona camping igualmente plástico. Además, 70% en artículos naviderios. Con tarjetas en Google, 18 cuotas y merecen estos productos. Easy.com.ar Promoción va a ir al 15 al 20 de diciembre para todo el organismo de la República Argentina. Incluso el producto de la grasa, el precio de la grasa no acumulable con otra producción de cuentos. Cidra Reino de Castilla. Simplemente la mejor. Beber con moderación prevé a su venta a menores de 18 años. Una buena noticia para tu corazón. Nuevo Chía Omega 3 Vagó en cápsulas blandas. El aceite de Chía. La fuente natural más rica en Omega 3 ayuda a controlar tu colesterol. Chía Omega 3 Vagó con respaldo científico de Laboratorios Vagó. ¡Goteras! ¡Mejore Macril! Tener que elegir una carrera no es igual a hacer lo que te gusta. Y tener que cuidarte no es lo mismo que querer estar bien. En Sancor Salud tenemos una propuesta de salud para la nueva generación. Gen 1830. El plan es que hagas tu vida. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Después de dar la bienvenida en más de 170 países, llegamos a la Argentina para presentar los nuevos Huawei G620S y Huawei I550. Dos potentes smartphones 4G, ideales para terminar el año, con la velocidad que vas a necesitar para el próximo. Estas fiestas, sorprende regalando un Huawei. Conseguidos en personal a 18 cuotas sin interés y dos son de regalo. Huawei, bienvenido a lo que viene. Amanecemos con vos. Te acompañamos durante todo el día, en todo lo que haces. Porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse. Y a la noche cuando dormís, nosotros seguimos trabajando. A la energía la cuidamos entre todos. Evesur. En Carrefour, las fiestas son gigantes. De viernes al domingo, aprovechan todos los supermarkets en el acto. 3x2 en vinos, hidrati, sabores, film. Y 50% de descuento en la segunda unidad de cajas navideñas, pan dulce, budines, confituras, turrones, conservas de tomate, cervas, alimentos y postres congelados. Además, 3x2 y 2x1 en productos de las marcas elegidas. Y cordero a 84 pesos con 90 al kilo. Fiesta gigante, Carrefour. ¿Dónde compran la fiesta? Venido el 18 al 20 de diciembre del 2015, inclusive en el paracado Carrefour y Carrefour, marques de todo el país, excepto Santa Rosa, Manoacuerto, Bariloche, Comodoro, Rivadavia, Neuquén, Portomado, Enrique Grande, Usovia, General Roca, Río Gallegos y Traleo. Consultar los cuentos en www.carrefour.com.ar. Tú y se halla puro, 15, 25, primer piso, cama. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo. Pasta de zaraza, en quesos, elija barraza, muzarella barraza. Viva la libertad de comprar como loco. Del 15 al 20 de diciembre, Easy, media de descuentos. 20, 25 y hasta 30% en insulables, filetas de lona, camping y vuelves de plástico. Además, 70% en artículos navideños. Contar que son 5,000, 18 votos y merecen estos productos. Easy.com.ar. Promoción valida 15 al 20 de diciembre para todo lo que hay. Y si va a publicar que entiende que usted producto de la cárcel, suya cuidar, lo acumulable con otra producción de descuentos. Que los bichos no se coman la madera. Antes de pintar, siempre usa penta. Antes de pintar, penta. Nadie podía vencer a las filtraciones hasta que llegó. Desutol Supercapa Poliuretánica. Intermeabilizar con Desutol. La Supercapa Elástica de Benier. Todavía no compraste en Electro.net esta semana a precios imbatibles. Hasta 30% de descuento más 12 cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos. Entra en www.electro.net.com. Comparando es mejor. Como su marido en la República Argentina para más información consulta en www.electro.net.com. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Se viene la fiesta y en Coto tenemos ofertas increíbles. De viernes a domingo, miran estas de nobillito a 79 pesos con 90. Papa negra a 4 pesos con 90 por kilo. 40% de descuento llevando dos latas de durazno Ciudad del Lago por 820 gramos cada una. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en pinos finos con todos los medios de palo. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Después de dar la bienvenida en más de 170 países, llegamos a la Argentina para presentar los nuevos. Huawei G620S y Huawei I550. Dos potentes smartphones 4G ideales para terminar el año con la velocidad que vas a necesitar para el próximo. Esta fiesta sorprende regalando un Huawei. En Movistar, llevados por uno y 18 cuotas sin interés. Huawei, bienvenido a lo que viene. ¿Qué está haciendo mamá? Ah, ¿te está ayudando a escribir la cartita para Papá Noel? Muy bien. Mamá no necesita escribir la suya, ¿eh? Porque ya me llega todos los meses a mí en formato de resumen. En esta fiesta, disfruta en especial, vamos los juegos. Este 17, 18 y 19 de diciembre, aprovecha los mejores beneficios en marcas y shopping seleccionadas. Acumula más ahorros, canjeando tus puntos quiero. Ingresa en BancoValicia.com y conoce todos los beneficios. Cartera de consumo válida en el país del distrito. El 19 de diciembre del 12 de 2015 son los requerentes que se encuentren al día con sus productos no válidas para tarjetas emitidas para planes sociales. Quiero requerir adicción, inscripción, previa, sujeto, previa o cumplimiento de requisitos, comerciaciones ilegales, consultados y condiciones y locales. En BancoValicia.com puede haber comercios que no apenen con alguna de las tarjetas. Del viernes al domingo, anticipa la Navidad en disco. 35% de descuento llevando dos unidades en pan dulce, churrones, confituras, snacks y conservas de pescado. Pagando con tarjetas en COSUR, 50% llevando dos unidades en pan dulce, churrones y confituras. Segundo al 50% o 3x2 en champañas y fibras. Pagando con tarjetas en COSUR, 4x2. Además, 20% de descuento en asado, vacío de nobillito, lechón y cordero. Disco, ¿qué necesitas? Del viernes 18 al domingo 20 de diciembre de 2015 para locales disco de Cava, Feria, La Plata y Mar del Plata. No incluye productos acordados con el gobierno. Bodega Sandón, La Rural, Clos de los 7, Palmont, Terrasa, Marciat, Placitud 33, Silencio y Su. No ver con moderación por el día de la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. City presenta Manti, la vida en Orzai. Jorge Suárez, Julia Calvo. Desde el 8 de enero, Teatro Tabarín. Dirección General, Betty Camparte. Entradas en Vestaren, Teatro y en Plateanet.com. Clientes City, 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Malena canta el santo. Manti en el Tabarín. Malena tiene pena. Invita a Citroën. Te van doñeos. Costo financiero total nominal anual 3,64%. Ver bases y condiciones en Citibank.com.ar. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Vea, vea, ofertas que me vea. Las fiestas llegaron a vea. No te pierdas nuestras ofertas. Del viernes 18 al domingo 20, 35% de ahorro cada dos productos iguales en pan dulce, turrones navideños, confituras, hudines, postres de maní y conservas de frutas. Y si pagas con tarjetas en COSUD, 50% de ahorro cada dos productos iguales de pan dulce y turrones navideños. Vea, también en fiesta. 18 de diciembre para las sucursales de Acavela, Provincia de Entrales, Tocos, Corrientes, Fútbol, Santa Fe, Buenos Aires, Efectos, Amigos, Máximo, Tres, Kilos y Unidas. Por compañía, basta votar el top de productos indicados, consulta, descanse, etcétera y cuento en los locales. En Carrefour, las fiestas son gigantes. Del viernes al domingo, aprovechan todos los supermarkets en el acto, tres por dos, en niños, hidrati, sabores, film. Y 50% de descuento en la segunda unidad de cajas navideñas, pan dulce, hudines, confituras, turrones, conservas de tomate, hierbas, alimentos y postres congelados. Además, tres por dos y dos por uno en productos de las marcas elegidas. Y Cordero, a 84 pesos con 90 al kilo. Fiesta gigante Carrefour. Donde compran los que está. Venido el 17 al 20 de diciembre del 2015, inclusive en Paracados, Cafú y Cafú, Marque, de todo el país, excepto Santa Rosa, Banero, Tuerto, Bariloche, Comodero, Rivadavia, Neuquén, Portomá, Entreo Grande, Ushuaia, Generador, Carreo, Gallegos y Trelew. Consulta las cuentas en www.carrefour.com.ar. Tú dice allá, 8.155, primer piso, cama. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Después de dar la bienvenida en más de 170 países, llegamos a la Argentina para presentar los nuevos Huawei G620S y Huawei I550. Dos potentes smartphones 4G, ideales para terminar el año con la velocidad que vas a necesitar para el próximo. Estas fiestas sorprende regalando un Huawei. Conseguidos en claro a 18 cuotas sin interés. Huawei. Bienvenido a lo que viene. Basta de zaraza. En quesos, elija barraza. Cremoso, barraza. Ombú. Sponsor oficial del trabajo. Todavía no compraste en electro.net. Esta semana, precios imbatibles. Hasta 30% de descuento más 12 cuotas sin interés. Con las tarjetas de todos los bancos. Entra en www.electro.net.com. Comparando es mejor. Como siempre, la república se tiene más información. Consulta en www.electro.net.com. Placificando un piso, su felicidad. Ombú. 70 años junto al trabajador argentino. La te baggio, la te baggio. Las flechas saborizadas. Son ricas, cremosas. Y vida, vida. Las flechas saborizadas. La te baggio. Ya volvió la más, sin vida, por un no. Este canto argentino es para vos. Farmacifico por uno, te vas dos y pagas uno. Y ahora, también podés comprar online y disfrutar de ofertas extensivas en farmacity.com. Farmacifico por uno es lo mejor. En Hipermayorita de Arco te atienden como a un amigo. Y se esfuerza para que tu negocio sea cada vez más grande. Acercándote las mejores marcas a los mejores precios. Vení y prendete a de Arco. En cada manzana está de Arco. En cada manzana está de Arco, de Arco. Chareno siempre pensando en vos. Como maleno no hay dos. Cerca de ti. En todo el país. Chareno siempre pensando en vos. Superintendencia, Servicio y Salud, al lado del control, 08002-2-2-Salud, 7258-3-2.36-salud.cu.ar En Carpour las fiestas son gigantes. Del viernes al domingo, aprovecha en todos los supermarkets en el Arco, 3x2, en vinos, hidrati, sabores, film. Y 50% de descuento en la segunda unidad de cajas noireñas, pan dulce, budines, confituras, turrones, conservas de tomate, yerbas, alimentos y postres congelados. Además, 3x2 y 2x1 en productos de las marcas elegidas. Y Cordero a 84 pesos con 90 al kilo. Fiesta gigante Carpour. ¿Dónde compran las fiestas? Venido el 18 al 20 de diciembre del 2015, inclusive en el Paracado, Carpour y Carpour, Marque de todo el país, excepto Santa Rosa, Bernardo, Puerto, Beniloche, Comodoro, Rivadavia, Neuquén, Puerto Madre, Medellano, Ushuaia, General Roca, Río Gallegos y Trelew. Consulta descuentos en www.carpour.com.ar Y dice, allá, puño, 15, 15, primer piso, Cava. Plastifica tu piso con Petrilac. Lucen mejor y duran más. Petrilac, calidad para siempre. Petrilac. Botas Calforpampeana. La mejor bota argentina. Calforpampeana. Goteras, mejor hemacril. Y ahora hemacril poliuretánica para techos y muros. Hemacril, la mejor membrana líquida. ¿Ves ese que está ahí sirviéndose una copa de vino? Es mi amigo de toda la vida. Pero amigo, amigo, ¿eh? Hace tres años que trabaja en París. Ayer me toca en el timbre y era él. Viajó para venir a mi casamiento. Chapó por tu amigo. Bodega Fabri Montmayú. Chapó. Era como de siempre, había su venta menos de 18 años. Supermayorista Vital. Supermayorista Vital se renueva. Descubrí un nuevo Vital en Moreno. El Talar, Avillaneda y La Plata. Un salón totalmente renovado. Venía Supermayorista Vital. Ahorra más y renova su forma de comprar. Vital. Encontra más. Colchones, canón, colchones, canón. Solo con canón me duermo yo. Porque con canón yo me revuelvo. Canón, canón es mi colchón. Colchones, canón, colchones, canón. Canón, canón es mi colchón. La fiesta. Llegaron a Bea. No te pierdas nuestras ofertas. Del viernes 18 al domingo 20. 3x2 en vinos, champañas, sidras, aderezos, yogures, postres lácteos y insecticidas. Presentando tu tarjeta Bea Ahorro. Y si pagas con tarjetas en COSUD, 4x2 en yogures y postres lácteos. Y además, 20% de ahorro en el acto en asado. Colita de cuadrín, matambre y carne picada común del ovillito. Bea. También en fiesta. Difícil la interdición para las bursales. Bea de caballos, provincias, entre ríos, teco, corrientes, cruz, Santa Fe y Buenos Aires. Estos a nivel máximo, tranquilos y unidades. Por congredo hasta un director de productos mencionados. Vale, con moderación previda, la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulta la cancete de puntos locales. Y espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Macro Selecta presenta su circuito gastronómico. Compartir experiencias únicas. Con cortesías exclusivas en restaurantes seleccionados de todo el país. Y disfruta 30% de ahorro con tu tarjeta de crédito Macro Selecta. Conoce más en macro.com.ar. En Macro Selecta, estás bien acompañado. Consulta bases condicionales para el servicio de Macro.com.ar. La Navidad es alegría. Ingresa a easy.com.ar barra catálogo y encuentra 32 páginas más online. Un catálogo moderno, dinámico, de navegación simple e intuitiva. No te lo pierdas. Precios vigentes hasta el 27 de diciembre. Easy.com.ar. Con Black10, sentíte test. Del 11 al 20 de diciembre. Pagando en efectivo tarjeta de crédito o de débito. Tienes desde un 10 a un 40% de descuento en productos seleccionados de Electro. Aventuras, espejos y archivos de inodoro. Con tarjeta 5 Sur. 12 cuotas fijas sin interés en estas secciones. Black10, inspira a tu hogar. Proposión variedad de 12 al 20 de diciembre en los locales. Black10, excepto para departamento de obra. Se habla más mulable con otras promociones y descuentos. ¿Pensás en tus vacaciones? Tu auto también. Vení a Car One y haz el mantenimiento pre-vacacional en los talleres oficiales de todas las marcas. Car One. Todas las marcas en un solo lugar. 0-810-999-2276. O ingresá a www.carone.com.ar. Todavía no compraste en Electro.net. Esa semana, precios imbatibles. Hasta 30% de descuento más 12 cuotas sin interés. Con las tarjetas de todos los bancos. Entra en www.electro.net.com. Comparando es mejor. Como siempre, en la República Argentina, para más información, consulta en www.electro.net.com. El servicio de radiointusión sonora, que opera en 790 kHz, de la ciudad de Buenos Aires, bajo la señal distintiva LR6. Es de titularidad de Radio Mitre S.A., integrada por Grupo Clarín S.A. y G.C. Minor S.A., domicilio de estudios y oficinas administrativas. Citan Mancilla 2668, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la Universidad de Palermo, buscamos alumnos talentosos, creativos, innovadores. Alumnos apasionados por diseñar y construir. Alumnos que imaginen proyectos que hoy todavía no existen. Buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Facultad de Arquitectura. Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. Hola, soy Beto, el gato YPF Serviclub, y quería contarles que estoy listo para irme de vacaciones. Ya tengo mi guata, mi traje de baño, y ya pasé por YPF Boxes, y me puse el Aion a mi auto. Así como Beto. Prepara tu auto para tus vacaciones. Canjea mil kilómetros Serviclub y obtén 200 pesos de descuento en el cambio de aceite del Aion, en los YPF Boxes de todo el país. YPF Serviclub. Viajamos con vos. Exclusivo para socios Serviclub, válido en la República Argentina del lunes y sábado del 2 de 12 de 2015, en 31 de 1 de 2016. Canjeando mil kilómetros, obtendrá 200 pesos de descuento en cambio de aceite del Aion, de 4 a 9 litros. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.serviclub.com.ar Fin de espacio publicitario. Por Mitre. Inicio de espacio publicitario. Prudential Seguros. Compañía líder en seguros de vida individual y colectivo. Conocenos. Entrando a prudentialseguros.com.ar o llamando al 0800-777-7783. Tornilas, cremosas y divertidas. Las leyes saborizadas. Las te barrios. Y ahora probad los nuevos sabores. Dulce de leche, capuchino y café con leche. La Navidad es alegría. Ingresá a easy.com.ar barra catálogo y encontrá 32 páginas más online. Un catálogo moderno, dinámico, de navegación simple e intuitiva. No te lo pierdas. Precios vigentes hasta el 27 de diciembre. Easy.com.ar ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensaste en Quintex. Pinturas y revestimientos. Un producto de Yad con más de 2.000 colores. Quintex. Cuarenta años con dos. Supermayorista Vital. En Supermayorista Vital encontrarás mejores ofertas todos los días. Eso es ahorrar más. Mucho más de lo que imaginás. En Vital compras fácil, sin requisitos. Vení a Vital y descubrí una nueva forma de comprar. Vital. Encontrá más. Vivo la libertad de comprar como loco. Del 5 al 20 de diciembre erice feria de descuentos. El P25 y hasta 30% en intuables piletas de bonacambi igualmente plástico. Además, si es 60% en artículos navideños. Con tarjetas y conductas y 18 votas. Interés en estos productos. Easy.com.ar Promoción varía el 15 al 20 de diciembre para todos los locales. Easy y la República Argentina. En el que este producto de la cartera es el servicio activado. No acumulable con otra producción de cuentos. Colchones caros, colchones caros. Macro Selecta presenta su circuito gastronómico. Compartir experiencias únicas con cortesías exclusivas en restaurantes seleccionados de todo el país. Y disfruta 30% de ahorro con tu tarjeta de crédito Macro Selecta. Conoce más en macro.com.ar. Y Macro Selecta. Estás bien acompañado. Consulta más condiciones de parte de salida y éxito en la venta de Macro.com.ar. Con Blightstead, sentítete. Del 16 al 19 de diciembre pagando con tarjetas en COSUR. Tenés un 15% de descuento y 12 cuotas sin interés en toda tu compra. Blightstead, inspira tu hogar. Promoción válida del 16 al 19 de diciembre en los locales de Blightstead para compras realizadas con tarjetas en COSUR. No acumulable para otras promociones ni descuentos. No válido para el departamento de obras, obras, mostrador, hable para la contratación de ningún servicio. Costo financiero total 7.30%. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la NASA de IPS. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Con Blightstead, sentítete. Del 11 al 20 de diciembre pagando en efectivo tarjeta de crédito o de débito. Tenés desde un 10 a un 40% de descuento en productos seleccionados de electro, aberturas, espejos y aciertos de inodoro. Con tarjetas en COSUR, 12 cuotas fisas sin interés en estas secciones. Blightstead, inspira tu hogar. Promoción válida del 12 al 20 de diciembre en los locales de Blightstead para el departamento de obras y hablas. No acumulable para otras promociones ni descuentos. Hola, ¿qué es? ¿Cómo levantó mi bebé? Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta paga. La pipeta es power. Distrito Arcos, Premium Outlet. Tus marcas favoritas, con precios outlet todo el año. Te esperamos para disfrutar de una propuesta de compra distinta. Regala a Arcos. Abierto todos los días. Paraguay y Juanme Justo. Goteras, mejore Macril. Todavía no compraste en Electro.net, esta semana precios imbatibles. Hasta 30% de descuento más 12 cuotas sin interés, con las tarjetas de todos los bancos. Entra en www.electro.net.com. Comparando es mejor. Como siempre de la República se tiene para más información consulta en www.electro.net.com. Tener que elegir una carrera no es igual hacer lo que te gusta. Y tener que cuidarte no es lo mismo que querer estar bien. En Sancor Salud tenemos una propuesta de salud para la nueva generación. Gen 1830. El plan es que hagas tu vida. 0810-555-SALUD. Sancorsalud.com.ar Distrito Arcos. Premium Outlet. Tus marcas favoritas. Con precios Outlet todo el año. Te esperamos para disfrutar de una propuesta de compra distinta. Regala a Arcos. Abierto todos los días. Paraguay y Juanme Justo. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. En Colombrado tenés más de mil productos plásticos de la mejor calidad. Colombrado piensa en vos. Pensa en Colombrado. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. ¿Ves ese que está ahí sirviéndose una copa de vino? Es mi amigo de toda la vida. Pero amigo, amigo, ¿eh? Hace tres años que trabaja en París. Ayer me tocan el timbre y era él. Viajó para venir a mi casamiento. Chapó por tu amigo. Volvida Fabri Montmayú. Chapó. Me voy como la cintura de su venta a menos de 17 años. En diciembre, comprando en su puzal es el Sportline. Te llevas 150 pesos para tu próxima compra. 150 pesos para tu próxima compra. Para vivir en el deporte Sportline. Supones varios para enero 2016. Con Banco Macro, esta Navidad está llena de beneficios. Porque con tu tarjeta de crédito macro podés disfrutar de beneficios en Mercado Libre, supermercados, shoppings, jugueterías y mucho más. Conocer todos los comercios adheridos y sus condiciones en beneficiosacanomas.com.ar Todo lo que querés está acá nomás. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Consulta locales, adheridos, fechas de promoción y condiciones de la promoción en beneficiosacanomas.com.ar Menos yo, menos yo, en tu comida. Menos yo, menos yo, tu mesa en tu vida. Qué rico, qué labiosos, probar las manchonetas, menos yo. Con Blystead, sentíte, del 16 al 19 de diciembre, pagando con tarjetas en COSUR. Tienes un 15% de descuento y 12 cuotas sin interés en toda tu compra. Blystead, inspira tu hogar. Promoción válida del 16 al 19 de diciembre en los locales de la XM para compras realizadas con tarjetas en COSUR. No acumulable con otras promociones ni descuentos. No válido para departamento de obra sobra, contrador, outlet, ni para la contratación de ningún servicio. Costo financiero total 7.30%. Las vacaciones son para disfrutar, no para tener problemas con el auto. Por eso, antes de salir a la ruta, cuando cargues el tanque, pedí que te agreguen un limpio a inyectores de bardal. Ahora problemas, tiempo y dinero. ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensaste en Quintex. Pinturas y revestimientos. Un producto de Jack, con más de 2.000 colores. Quintex, 40 años con 2. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, su tecnología de reducción de fricción asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. Por infinia, tu auto no se lo parece que anda mejor. Anda mejor. Toby, vení, vení, vení. Wow, wow. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Botas Calfor Pampiana. La mejor bota argentina. Calfor Pampiana. Nadie podía vencer a las filtraciones hasta que llegó. Desutol Supercapa Poliuretánica. Intermeabilidad con Desutol. La Supercapa Elástica de Venier. Multiplica. Desde el 5 pesos. A todas las compañías. Desde el 5 pesos. Hoy simplifica. Todo más claro. Desde el 5 pesos. Hoy simplifica. Todo más claro. Recarga tu chip en todos los kioscos. Válido del 1 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015 inclusive. Condiciones en claro.com.ar. En diciembre. Comprando en sus puestales en Portline. Te llevas 150 pesos para tu próxima compra. 150 pesos para tu próxima compra. Para vivir en el deporte de Portline. Supone valios para enero 2016. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Para que tu auto suene así. Limpia inyectores de bardal. Con inyectores limpios. El auto anda mejor y ahorra combustible. Con el nuevo jabón líquido carruin. Las manchas se van fácilmente. Gracias a su máximo poder de limpieza. Que deja tu ropa impecable. Y con un riquísimo perfume. Nuevo jabón líquido carruin. Probalo. Grupo Queruclor. Llegaron al rumbo los Happy Days. Adelantate a la Navidad y disfruta con estas ofertas. Del viernes 18 al jueves 24. 15% de descuento en un solo pago. En micro componentes. Mini componentes. Notebooks, PC, tablets y celulares. O 10% de descuento más 12 cuotas picas sin interés. Pagando con tarjetas en COSUR. 15% de descuento más 12 cuotas picas sin interés. Y 20% de descuento en acondicionadores de aire. Happy Days de Jumbo. Disfrutalo. Porque Jumbo te da más. Vario del 18 al 24 de diciembre de 2015. Para Jumbo de Cava, GBA, Rosario y Comodoro. De Certo, Jumbo, Madero, Harbour, Nuevo Pacheco, Punta Chica y Nuevo Quimes. Tarjetas en COSUR. Costo financiero total 7,3%. Vista Master Carcabal. Consulta el costo financiero total a su banco o entidad emisora. Sanque, protege tus maderas sin lijar. Seca rápido y dura más. Sanque, Sanque, de festividad. Desde hace 140 años, Prutexal Seguro brinda solidez financiera y tranquilidad a sus asegurados. Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro 2739. SFL.com.ar 0800-666-8400. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separas en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entra en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensaste en Quintex. Pinturas y revestimientos. Un producto de llana, con más de 2.000 colores. Quintex, 40 años con dos. Cidra Reino de Castilla. Simplemente la mejor. Beber con moderación previo a su venta a menores de 18 años. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, calzado resistente. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil, con la más completa línea de alimentos de pollo. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo. Botas Calfor Pampiana. La mejor bota argentina. Calfor Pampiana. La tebajo, la tebajo, las leyes saborizadas. Tornigas, cremosas y divertidas. Las leyes saborizadas. La tebajo. Y ahora, también podés comprar online y disfrutar de ofertas exclusivas en Pharmacity.com. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Con Amodil podés cumplir tu sueño. Podés ser una mujer independiente y triunfadora, dueña de su propio negocio de cosmética. Vivir la belleza Amodil. Para ser revendedora, ingresá al www.amodil.com y descubrí un mundo de oportunidades. Amodil. Lo último, lo mejor y en tu propio hogar. Con Banco Macro, esta Navidad está llena de beneficios. Porque con tu tarjeta de crédito macro, podés disfrutar de beneficios en Mercado Libre, supermercados, shoppings, jugueterías y mucho más. Conocer todos los comercios adheridos y sus condiciones en BeneficiosAcanomas.com.ar. Todo lo que querés, está acá nomás. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Consulta locales adheridos, fechas de promoción y condiciones de la promoción en BeneficiosAcanomas.com.ar. Colchones, canon, colchones, canon, solo con canon dado hermoso, porque con canon yo me de nuevo, canon, canon, canon es mi colchón. Colchones, canon, colchones, canon, canon, canon es mi colchón. Del viernes al domingo, anticipa la Navidad en disco. 35% de descuento llevando 2 unidades en pan dulce, turrones, confituras, snacks y conservas de pescado. Pagando con tarjetas en Cotur, 50% llevando 2 unidades en pan dulce, turrones y confituras. Segundo al 50% o 3x2 en champañas y sidras. Pagando con tarjetas en Cotur, 4x2. Además, 20% de descuento en asado, vacío de novillito, lechón y cordero. Disco. ¿Qué necesitas? Del viernes 18 al domingo 20 de diciembre de 2015 para locales disco de Cava, Cerea, La Plata y Mar del Plata. No incluye productos acordados con el gobierno. Bodega Chandon, La Rural, Clos de los Siete, Balmonte, Terrazas, Mercier, Platicus 33 y Lancio Rizu. Me ver con moderación por el día de la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Soy Denise Humas. En las fiestas siempre me pregunto, ¿dónde la pasamos? ¿Menú frío o caliente? Pero lo que no tengo dudas es que vamos a comer todo lo rico de Giorgalos. Turrones, garrapiñadas y núcleos. ¡Corre! En las fiestas como siempre, Giorgalos. Encuentren Zaraco, anteojos especiales y ayudas ópticas para maculopatías. Dele a sus ojos la importancia que merece. Visite siempre a su médico oculista. Óptica Zaraco, 4902-2222 y 4393-1000. Vea más en zaraco.com. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, indumentaria resistente. ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensaste en Quintex. Pinturas y revestimientos. Un producto de llana con más de 2.000 colores. Quintex, 40 años con dos. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, sentís su máximo talazca acariciéndote el pie derecho cuando acelerás. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Cidra Reino de Castilla, simplemente la mejor. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, calzado resistente. Chelequino, 5.200.000 pesos. Mas un motorhome, una lancha, un jet ski, un viaje a Dubái y Egipto. Y con tu número de cartón, 5 premios de 50.000 pesos. Y si esta semana te toca a vos... Chelequino, Chelequino, Chelequino. ¿Ves ese que está ahí sirviéndose una copa de vino? Es mi amigo de toda la vida. Pero amigo, amigo, ¿eh? Hace tres años que trabaja en París. Ayer me tocan el timbre y era él. Viajó para venir a mi casamiento. Chapó por tu amigo. Budea Fabre Montmayú. Chapó. Me da como de 5 días de su venta a menores de 18 años. Supermayorista Vital. En Supermayorista Vital encontrás las mejores ofertas todos los días. Eso es ahorrar más. Mucho más de lo que imaginás. En Vital compra fácil, sin requisitos. Vení a Vital y descubrí una nueva forma de comprar. Vital, encontré más. Colchones, Canon, colchones, Canon. Solo con Canon te duermo yo. Porque con Canon es un bebé nuevo. Canon, Canon es mi colchón. Colchones, Canon, colchones, Canon. Canon, Canon es mi colchón. Llegaron a Jumbo los Happy Days. Adelantate a la Navidad y disfruta con estas ofertas. Del viernes 18 al domingo 20. Tres por dos en champaña, vino, sidra, solares y postolares. Además, 35% de descuento llevando dos productos iguales en pan dulce, confituras, turrones, butines, conservas de pescado y fruta. Pagando con tarjetas en costura, pagando con tarjetas en costura, 50% de descuento llevando dos en pan dulce, confituras y turrones. Happy Days de Jumbo. Disfrutalo. Porque Jumbo te da más. Válido del 18 al 20 de diciembre de 2015 para Jumbo de Buenos Aires Rosario. No incluye productos acordados con el gobierno, bodega Yandón, La Rural, Terrazas de los Andes, Narcia, León, Ciudad y Subalmón, ni Latitud 33. Beber con moderación prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho. Indumentaria resistente. Delivery Cormillot. Únicas viandas frescas a domicilio. Bajá de peso disfrutando riquísimas comidas gourmets. Contás con todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com o llamá al 0810-345-3354 y comenzá a perder peso comiendo rico y sano. Tener que correr un kilómetro más no es igual a querer superarte. Y tener que cuidarte no es lo mismo que querer estar bien. En Sancor Salud tenemos una propuesta de salud para la nueva generación. Gen 1830. El plan es que hagas tu vida. 0810-555-SALUD. Sancorsalud.com.ar Subtenencia a la atención salud 0800-221-258-3354.com.ar Llegaron al jumbo los Happy Days. Adelantate a la Navidad y disfruta con estas ofertas. Del viernes 18 al domingo 20. 3x2 en Champaña, Vinos, Pidras, Solares y Postolares. Además, 35% de descuento llevando dos productos iguales en pan dulce, con fitura, turrones, budines, conservas de pescado y fruta. Pagando con tarjetas en costud. 50% de descuento llevando dos en pan dulce, con fitura y turrones. Happy Days de Jumbo. Disfrutalo. Porque Jumbo te da más. Válido del 18 al 20 de diciembre de 2015 para Jumbo de Buenos Aires, Rosario. No incluye productos acordados con el gobierno. Bodega Sandón, La Rural, Terrazas de los Andes, Marciar, León, Sear y Subalmond, ni Latitud 33. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para preparar un buen sushi, ¿compraste Canicama Santa Elena? Canicama, Canicama Santa Elena. En diciembre, compran los sucursales en Portland. Te llevas 150 pesos para tu próxima compra. 150 pesos para tu próxima compra. Para vivir en el Portland. Supones valios para enero 2016. Menos yo, menos yo, en tu comida. Menos yo, menos yo. 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 Tenía un bloqueo para acercar a mi abuela por una cuestión de culpa. Era como un postergar. Como decir, bueno, ahora no. Más adelante. Me llamaba mi abuela, espero que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir. Y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que llenar el hijo biológico lo tienes muy bien creado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente que sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que esperaste tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011 4384 0983 www.abuela.org.ar Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Adelante a las compras navideñas y aprovechá ahorros interdibles con tus tarjetas Galicia. Del 12 al 20 de diciembre, disfrutá los mejores beneficios en Cebra, Palabela y muchas marcas más. Además, podés acumular hasta un 40% de ahorro canjeando puntos quiero. Ingresá en BancoGalicia.com y conocí todos los beneficios de Navidad. Cartera de consumo válida en el país del 12 al 20 del 12 de 2015, solo para clientes que se encuentran al día con sus productos no válidas para tarjetas emitidas para planes sociales. Quiero requerir adhesión y inscripción previo, consultados y condiciones y locales agaridos en BancoGalicia.com. Puede haber comercios que no operen con alguna de las tarjetas. Si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marroc de Seyford. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche. Porque cuando disfrutás de un Marroc, disfrutás la vida de otra manera. Marroc, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acordate, si es chocolate, es Seyford. Problemas con el auto en las vacaciones ya no son tan vacaciones. Por eso, antes de salir a la ruta, cuando cargues el tanque, pedí que te agreguen un limpio a inyectores de barral. Ahorras combustible y sobre todo, ahorras problemas. Hola, soy Beto, el gato IPFS en un club. Y quería contarles que estoy listo para irme de vacaciones. Ya tengo mi bata, mi traje de baño y ya pasé por el IPF Boxes. Le puse el Aion a mi auto. Así como Beto. Prepara tu auto para tus vacaciones. Canjea mil kilómetros Serviclub y obtén 200 pesos de descuento en el cambio de aceite del Aion en los IPF Boxes de todo el país. IPF Serviclub. Viajamos con vos. Exclusivo para socios Serviclub válido en la República Argentina del lunes a sábado del 2 de 11 de 2015 en 31 del 1 de 2016. Tanqueando mil kilómetros obtendrá 200 pesos de descuento en cambio de aceite del Aion de 4 a 9 litros. Aplica restricciones. Consulta términos y condiciones en www.serviclub.com.ar. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. ¿Ves ese que está ahí sirviéndose una copa de vino? Es mi amigo de toda la vida. Pero amigo amigo, ¿eh? Hace tres años que trabaja en París. Ayer me toca en el timbre. ¿Quién era él? Viajó para venir a mi casamiento. Chapó por tu amigo. Bodega Fabre Montmayú. Chapó. ¿Verdad como la siempre? Yo soy también a los 18 años. Navidad es una época de reencuentro familiar y afectivo. El año termina y empiezan nuevos proyectos. Nuestros mejores augurios para estas fiestas y que se cumplan todos sus deseos. Soy Luis Ramos. Presidente de LJ Ramos Brokers Inmobiliarios. Gente de Palabra. 41.14.000. Colchones caros, colchones caros. Solo con caros, nada hermoso. Porque con caros yo me revuelvo. Caron, caron es mi colchón. Colchones caros, colchones caros. Caron, caron es mi colchón. Encuentre en Saraco, anteojos especiales y ayudas ópticas para maculopatías. Dele a sus ojos la importancia que merece. Visite siempre a su médico oculista. Óptica Saraco, 4902-2222 y 4393-1000. Vea más en saraco.com. Llegaron al Jumbo los Happy Days. Adelantate a la Navidad y disfruta con estas ofertas. Del viernes 18 al jueves 24. 15% de descuento en un solo pago en microcomponentes, minicomponentes, notebooks, PC, tablets y celulares. O 10% de descuento más 12 cuotas fijas sin interés. Pagando con tarjetas en COSUD. 15% de descuento más 12 cuotas fijas sin interés. Y 20% de descuento en acondicionadores de aire. Happy Days de Jumbo. Disfrutalo. Porque Jumbo te da más. Vario del 18 al 24 de diciembre de 2015 para Jumbo de Cada, GBA, Rosario y Comodoro, Recepto, Jumbo, Madero, Harbour, Novo Pacheco, Punta Chica y Nuevo Quines. Tarjetas en COSUD. Costo financiero total 7,3%. Visa, Master, Carcabal. Consulte el costo financiero total a su banco o entidad emisora. Tropical Argentina en cada mesa. Tropical Argentina es para vos. Que explotamos de ganas de que nos bebes. La fiesta es super buena, es lo mejor. Llena de vitaminas, el entierre sabor. Tropical Argentina. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Del viernes al domingo, anticipa la Navidad en disco. 35% de descuento llevando dos unidades en pan dulce, churrones, confituras, snacks y conservas de pescado. Pagando con tarjetas en COSUD, 50% llevando dos unidades en pan dulce, churrones y confituras. Segundo el 50% o 3x2 en champañas y fibras. Pagando con tarjetas en COSUD, 4x2. Además, 20% de descuento en asado, vacío de lobillito, lechón y cordero. Disco. ¿Qué necesitas? Del viernes 18 al domingo 20 de diciembre de 2015 para locales disco de pava, se vea la plata y mar del plata. No incluye productos acordados con el gobierno. Bodega Sandón, La Rural, Clos de los 7, Palmont, Terraza, Mercier, Metisul 33 y Leóncio Arizu. Beber con moderación por vida de la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Después de dar la bienvenida en más de 170 países, llegamos a la Argentina para presentar los nuevos. Huawei G620 y Huawei I550. Dos potentes smartphones 4G, ideales para terminar el año con la velocidad que vas a necesitar para el próximo. Esta fiesta sorprende regalando un Huawei. En Movistar, llevados por 1 y 18 cuotas sin interés. Huawei, bienvenido a lo que viene. Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro yo. Raza, un alimento con todas las proteínas, vitaminas y minerales que tu mascota necesita. Si lo querés, es de raza. Shulet, el alimento para peces, es Shulet. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos creativos, innovadores, talentosos. Alumnos que se animen a ser distintos. Alumnos con curiosidad por aprender. Buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. TINFA. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Tener que elegir una carrera no es igual a hacer lo que te gusta. Y tener que cuidarte no es lo mismo que querer estar bien. En Sancor Salud tenemos una propuesta de salud para la nueva generación. Gen 1830. El plan es que hagas tu vida. 0810-555-SALUD. Sancorsalud.com.ar Su pertenencia a servicios de salud 0802-270-583-1190.s. Salud.com.ar No, 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 no. Colchones, canon, colchones, canon. Solo con canon me duermo yo. Porque con canon yo me renuevo. Canon, canon es mi colchón. Colchones, canon, colchones, canon. Canon, canon es mi colchón. Menosho, menosho, en tu comida. Menosho, menosho, tu mesa, tu día. Qué rico, qué sabroso. Proba la mayonesa, menosho. Viva la libertad de comprar como loco. El 15 al 20 de diciembre, en ICI, feria de descuentos. 20, 25 y hasta 30% en insular y estiletas de oro. Cambio igualmente plástico. Además, 70% en artículos navideños. Con tarjetas en consul, 18 votas y merecen estos productos. Easy.com.ar Promoción valida el 15 al 20 de diciembre para todos los locales de ICI y la República Argentina. Incluso el producto de la cárcel, presencia activa, no acumulable, con la producción de cuentos. Y arenos siempre, pensando en vos. Como arenos nuevo. Perca de ti, en todo el país. Y arenos siempre, pensando en vos. Superintendencia de Servicio y Salud. Acá del control 0800 212 salud 7258 359.36 salud.com.ar Martín y Martín, la línea más completa en ventiladores de techo. Un Martín y Martín de Cora. www.mym.com.ar Fin de espacio publicitario.